A ver si me veo bien en... Si cree que el juego es muy fácil o muy difícil, recuerde que puede cambiar los ajustes de dificultad en el menú opciones. A ver... Debería empezar en breve, es muy directo. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Uy! En mi directo. Vale. Lo voy a anunciar por Twitter, dame un momentillo. A ver si hoy no tenemos ninguna clase de problema desde el principio, vaya. Me gustaría no tener ningún problema. A ver... Nos vamos de directo. Que Detroit era parte del ferrocarril subterráneo, una ruta por la que los esclavos huían a Canadá durante la guerra de secesión. Oh, no lo sabía. Become human. Hola Olita por tus... Un momentito que me... lo voy a anunciar por Twitter. A ver... Es punto... Tv... Barra... Lady... Lady... Puro... Puro... Ahí está. Vale. Cierro esto por aquí. Voy a actualizar el título. Porque no es la parte 3, es la parte 4. Y eso luego hay problemas. Necesitamos realizar una prueba a su mando. ¡Ay, Dios! Y se pone a vibrar. La prueba ya ha terminado. Gracias por su colaboración. A ti, maja. Más maja que una peseta. Vale. Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directo de Detroit con Human. Esta es la parte 4. Sí, ya sé que tengo que resubrir los anteriores. Y sí, ya sé que... Si me estás viendo desde YouTube, ya sé que es un directo muy largo, pero es que el juego lo merece. Llevamos 4 directos aproximadamente de una hora y media, dos horas. Lo que significa que llevamos casi 8 horas en el juego. Más o menos, así tirando un poco la alza. Y al parecer este juego dura 9. Pero vamos, yo no sé qué queréis que os diga. Yo no veo el atisbo de final por ninguna parte. O sea que me falta muchas cosas por hacer. Hagamos un vistazo hacia atrás en el capítulo anterior, en la parte anterior. Casi perdemos la cara. Vale, casi nos la arrebatan. Le hicieron un reset de memoria, pero pudimos recuperar los recuerdos. ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? Marco se infiltró en unos almacenes de Cyberlight para robar sangre... O sea, sí, el líquido este azul para el sangre de los androides de Hericom. Más equipamiento, en plan piezas y demás para ellos. Nos ganamos el respeto de Hericom. ¿Qué pasó con Connor? ¿Qué pasó con Connor? Ah, que han descubierto un nuevo caso de un divirgente y nada. Y venimos a... Creo que empezamos ahora la historia con Connor, ¿verdad? Sí. Empezamos la historia con Connor. Hemos venido a investigar ese caso. Nuestro amigo Hank nos dio un pequeño susto. Porque fuimos a visitarlo en su casa y resultó que estaba tirado en el suelo. Y era porque le había dado un chungazo de beber tanto. Pero... Más majo él, bebiendo como si no hubiera un mañana. Dame un momento, Connor amigo. Ya me estoy poniendo la manta sobre las piernas. Un segundo, ¿eh? Que tengo un poco de frío. Connor, simpático. Míralo. Es todo un señor robot. Y bueno, la verdad es que estoy muy, muy enganchada al juego. O sea, no esperé que me gustara tanto. Para nada, en absoluto. Esperé que me fuera a gustar tantísimo. Pero vamos, estoy encantada de la vida con él. O sea, es brutal. Me encanta. Vamos allá. Sigue a Hank. Los androides más sexys de la ciudad. Yo sé por qué insistías tanto en venir. No es posible. Uy. Intento pasar por delante de Hank y no puedo. Descubrimos que North, eh... North, la chica de que está en Jericho, es el mismo modelo. ¿Qué coño haces? Así que nos hemos dado cuenta de que la función de North era ser un androide sexual, al fin y al cabo. Se ha producido un crimen por lo que entiendo, ¿no? Se ha producido la cosa. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... ...mordió más de lo que podía masticar. Ja, 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 ja. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí... ...está empezando a apestar alcohol. ¡Uh, tío! Buenas noches, teniente. Buenas noches, majo. En vez de llegar a la zona del crimen, se ha mirado a la víctima, se ha mirado a la androide y... ¿Qué encontramos por aquí? Voy a por la... a por la androide. ¿Qué, qué, qué? Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Voy a volver a vomitar. A ver, es la única forma que tiene de averiguar... ...el ADN, de hacer esas pruebas. Así que realmente este sitio te ofrece, aparte de androides sexuales, te ofrece también habitaciones con las que tener relaciones con esos androides. Vaya, vaya. Muerte por asfixia. Paro cardíaco, la causa de la muerte no fue ni un parto. Eh, para atrás. La víctima fue estrangulada. Muy bien. Pero ¿cómo llegó ahí entonces ese androide? No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. Nos estamos perdiendo algo. ¿Tú podrías leerle la memoria? Lo mismo ves que pasó. Lo puedo intentar. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un minuto, o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Esa es su mujer. Esa es su mujer. Ese tipo de androide tiene la cara de su actual mujer. Te han dañado y te he reactivado. No te debes preocupar. Está... Está muerto. Por suerte, sí. Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una. Y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo así que éramos dos. ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Oh, pobrecita. O sea, que había otra androide. Quizá haya un testigo, alguien, que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. Busca un cantigo ocular androide. Conocí a la... Supongo que podré conectarme con alguna de estas androides, vaya. Que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas y se van por donde han venido. Ah, es verdad que los androides no tienen huellas. O sea, un androide no puede comprarse otro androide, ¿tos habéis fijado? Hace dos o tres meses perdí un modelo. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. Necesito tu mano, Hank. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. No, 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 no te vayas. Por favor, no te vayas. Usted confíe en mí. Hola, 30 minutos cuesta 29,99. Por favor, confíame su compra. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El propio D le desea una experiencia. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su vitalidad. Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero qué coño? Veamos. ¡Ey, ey, ey! Te pillé. Una Tracy de pelo azul se dirigió a la entrada. Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Veamos. Última posición. Se dirigió hacia la entrada. La entrada a lo mejor es el sitio más obvio, ¿no? Tal vez. Creo que te voy a dar a ti. Probemos con este. No. No. Hola, Maigol. A ver, esto es gente descartada. Eh, te pillé. Regresó al club. O sea, que no se fue realmente. A ver, ¿y hasta dónde fue? Vale, aquella de allí. La número 12. Vio una... Tracy de pelo azul. Sé por dónde fue. Pues vea por ella. Hay antroides por todas partes. ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé qué dirección tomó. No, ¿en serio? ¿No la vio? Pero si vino por aquí. No. A ver, la última posición fue esa. Pues entonces vamos a por esta. He vuelto a perder la pista. He gastado un bastón. Sí, los incidentes. Ay, te he perdido las uñas. Qué mona. Ah... Vale. No vio nada. He debido cometer una equivocación. Vamos a ver. Estaba aquí. ¿En serio nadie la vio? Investigación más cara de toda mi carrera. Lo siento, Han, compañero, pero es lo que hay. Volvió la sala roja. No. 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 No, no. No. Dios, pero que mierda de visión tiene estos que están aquí bailando Tranqui Creo que te voy a preguntar Tampoco vistes nada, pero vamos a ver qué mierda es esta Coloradónico, hola Mushi Es que el buen Kono Me está poniendo un poco nerviosa la música Bueno, luego le dices a la policía que justifique los gastos y ya está Tampoco vio nada ¿Qué pasa? Que ninguno vio absolutamente nada O sea, ninguno de los que están aquí Ya me queda muy poco por preguntar Aquellos de enfrente Pues nada, vamos a por aquellos de enfrente A ver si tenemos suerte con este Madre mía, ni que fuera una ninja la Trace Vale Ah, es que se ocultó en la pared Vale, volvió a la sala azul Aún sí me parece muy raro Que si se oculta aquí enfrente nadie la vea Muy, muy raro O sea, se pone ahí enfrente y absolutamente nadie Ninguna droida la ve Bueno, vale, de acuerdo Venga ya Última posición Aquí Estas dos tienen un ángulo de visión un poquito jodido Este Ah, el de la limpieza Oiga, señor de la limpieza ¿No? Ah, no, es un androide Te voy a preguntar a ti Tampoco veo nada Esas dos desde luego tienen un ángulo de visión de mierda O sea, que a lo mejor sería este El más acertado O sea, que se va a quedar los números rojos No, este de Sabete tampoco ha visto nada Pero vamos a ver ¿Pero qué es esto, tío? He vuelto a perder la pista O sea, que las al final Las que no Pensé que no tenían un ángulo nada bueno Son las que sí que tienen el ángulo bueno No fucking sense Salió de la habitación ¿Y a qué vino ahí? Me quedan tres minutos Pasó por ahí Lo tengo Huyo por la puerta del personal Joder, me ha costado, ¿eh? El pobre Hans Se ha quedado ahí el sueldo de un año Y... Y nos ha costado, ¿eh? Es que no tiene sentido O sea, se supone que No sé, lo más obvio Pensé que tendrían un ángulo de visión mejor Y no, resulta ser que no Que estaban a lo suyo Y al final Los que quería que no veían nada Así que la vieron de refilón Mi lógica en este juego No funciona para nada Estoy súper enganchadísima a este juego, ¿eh? Registra en el almacén Vamos allá Mierda Ya es tarde Tiene el pelo azul O sea, no es muy Complicada de... De ver Hola, hay reescudos Antes de irnos ahora Fiesta con todos los que hemos alquilado Pues, oye, mira Hola, azul Hola, BTR Hola, BTR Hola, BTR ¿Cómo se va? BTR Me gustaba como te llamaban en el disco Curioso porque Hank Desde el primer momento te dice Que no le gustan los androides Que no está a favor de los androides Que los odia Que quiere tener El menor contacto posible con ellos Y aún así Acabáis de escuchar Lo que había dicho De Dios Los utilizan hasta que se rompen Y luego los desechan Como si fuera escoria Es, no sé Es contradictorio Que los odia a muerte Y que luego de repente Sienta pena por ellos De esa manera Está herida Por favor, ¿tú tienes la Play 4? ¿Te vas a pillar el Kingdom Hearts? ¿Me vas a stalkear? Pues voy a jugar al Detroit Si quieres stalkearme Mientras juego al Detroit Bienvenido El personal se ha vuelto loco Ya no quiere tener relaciones Prefiere pillar un androide Cocina cuando se lo dices Folla cuando tú quieres Dándote igual Si le parece bien Un día de estos Nos vamos a extinguir Porque se preferirá comprar Un trozo de plástico Que amar a otro ser humano Buenas visiones a Hank Intento antes que Playstation 4 Oye, pero el Kingdom Hearts El es el Kingdom Hearts, ¿sabes? Un momento, un momento ¿Qué me ha salido eso por ahí? Está todo como muy tranquilo, ¿no? Busco un rastro de sangre azul Te tengo Madre mía, con los tacones, ¿sabes? Las dos, ¿sabes? A saco Quieta Ay, Dios Hank también está en peligro Volcar Madre mía, compañera No sé Le he dado Por inercia Ay Son pareja No me lo creo Qué mona Rápido Se van a escapar Uy, chica Dios La dos a dos manos Mierda No dispares No dispares No dispares No dispares Hombre, a ver Si me vas a dar un Con un Tragón en la boca Pues tampoco, ¿sabes? Cuando ese hombre Destrozó a la otra Tracy Supe que yo era la siguiente Tenía mucho miedo Esta Tracy Es la mujer O sea, es el modelo Vale La chica que hace De modelo De Tracy Es la mujer En la vida de real Del actor De Brian De Chad Del actor De Connor Es monísima No tenía intención De matarlo Solo quería Seguir viva Recuperar A mi amada Quería que volviera Estracharme Entre sus brazos Que me hiciera Olvidar A los humanos Su olor A sudor Y sus sucias Palabras Venga Nos vamos Y se van así ¿Sabes? Corriendo En pelotas Con los tacones Es que volvemos A lo mismo O sea Volvemos A lo mismo Es que este juego Me peta el cerebro Vale O sea ¿Se pueden considerar Humanas? No porque no tienen No están vivas No son una materia viva No es un organismo vivo Son una inteligencia artificial Que desarrolla Unos sentimientos Connor lo explicó Que se vuelven divergentes Porque tienen un conflicto En su software interno Vale Que no son capaces De O sea Software interno Que menuda Obviedad Y redundancia Sufren como una alteración En el software Que claro Que les hace Ser incapaces De tolerar O digamos De estabilizar Las emociones Y creen Que tienen emociones Pero no es así Sino que intentan Imitar las emociones Del ser humano Entonces No es que sientan O sea Sí A ver No lo sé Si sienten o no No lo tengo muy claro Pero joder O sea Realmente Seas Máquina Seas Lo que seas Creo que no es No es un trato Nada justo El tema De Ese tema Creo que no es Nada Nada justo Que Seas Un juguete Sexual Que cuando Dejes de funcionar Te tiren Así de repente ¿Sabes? O te maten O te apalen O lo que sea No No lo veo Nada Nada justo Pero nada Nunca jugué Un Gino Heart 7 Soy sincero A ver No tiene por qué O sea Hay gente que conoce La saga Hay gente que no la conoce ¿Sabes? Pues Eso ya depende De cada cual Yo estoy No estoy en el equipo Presor Al contrario No me parece nada bien Que hagan esas cosas Cuando encontramos Jericó Que vimos al pobre Cuando vimos al pobre Divir Gente que estaba tirado En el suelo Que decían Los humanos Cogieron y me Daron a la parte Trasera de un coche Y me arrastraron Tío Tío Gracias por el juego De esta munchi Hola Sagashi Bienvenido Entonces Es eso que No sé No las iba a matar O sea Que lo sepáis Que no las iba a matar A ver Ha matado A un ser humano Por supuesto Pero también ha sido Un poco en defensa propia ¿Sabes? O no No sé también Si ha sido en defensa propia O no Porque mató A la otra A la otra Tracey Pero a ella No sabemos Si le pegó O no Buscando antiguo Cular del androide ¿Qué posibilidades hay entonces? No buscarlo Y se pierde De la Tracey De la Tracey De pelo azul Me imagino O sea Supongo que Agotar el tiempo Y nada Nos quedamos sin pista Me faltó una pista Por ver Ganas la lucha Disparar al divirgente O sea También se puede perder Me imagino La lucha Las divirgentes han escapado Matarla ¿No? Han caminagable Verás cuando ve a Amanda ¿Sabes? Me voy a tirar los perros Amanda No sé por qué O sea Se ve bien el directo Va todo perfecto Es que no sé por qué Pero el wifi No se conecta Al O sea No sé que me conecta Al wifi Al móvil No entiendo por qué Ya no tengo amistad Con Alice Sino que soy neutral ¿Por qué tío? Si no le he hecho nada ¿Cómo hemos conseguido Un coche? Ah Para que remangamos El coche al tío Este No querría ver a Alice Por ahí Con este frío Lo vi una vez En el garaje No sé si Slarko Lo habrá llegado a usar Esas personas Que vamos a ver ¿Quién te habló De ellas? Los androides Que capturaba a Slarko Decían que había humanos Que ayudaban a los androides A cruzar la frontera ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides Creían en ello Hasta que Slarko Los mataban Maldito Slarko Y su puñetera madre Casi perdemos a cara Por su culpa Nunca había visto nevar Es bonito Pero nos frena Bueno Al menos No encontraremos humanos Hombre Es una suerte Que tengamos a Luzer Con nosotros La verdad Las cosas como son A la mierda El coche Va bien ¿No? Genial Genial Me alegro Tampoco he jugado A un Kingdom Hearts My Gold Oye pues Todo Todo La ambientación No sé Me llegó a la patata También es que soy muy sensibulona Con esas cosas Porque la mayoría de la gente dice Oh como tiene mundos de Disney No es para gente mayor No 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 Los mundos de Disney Ni creerme Que es lo que menos importancia Tienen estos juegos O sea Hay un trasfondo Todo tan oscuro Que alucináis De verdad O sea Tremendísimo Pues no sé por qué Pero no tengo Wi-Fi En el A ver Wi-Fi en la Play Tengo Porque si no No podría estar Haciendo directo Pero Wi-Fi en el móvil No Internet aquí también tengo Entonces no entiendo Qué está pasando Se ha abrido la olla Mi teléfono ¿Qué tengo que hacer? De todas maneras Mañana Espero Que me llegue A casa Y mañana Obviamente Lo vamos a streamear Obviamente Obviamente Mi móvil Está en la mierda Pura y dura ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me ha dado? Inspección al motor del coche Voy Cara mecánica Al ataque Alice aguanta todo lo que le eche Alice vámonos para afuera Compañera Pequeña Niña Vámonos Ah Me voy Yo solo a buscar refugio Encuentra refugio Y tengo otras posibilidades Pues nada Vámonos A la aventura Bueno Lucer Encárgate de Alice Me voy a buscar tabaco Oye Los androides fumarán Que viene un parque de atraciones Abandonado Lo que yo quería Mira Mira Ey Obviad Gracias por el follow No me digas Lucer Muy buena observación Súper inteligentes Y súper buena No sé Una opción tremendísima Los androides Estarán súper desarrollados Pero Connor El otro día hizo también Una observación súper obvia Que fue en plan Bravo Connor Te has lucido Compañero No sé Son demasiado obvios Supongo que podrán hacer Las mecánicas de fumar Pero para qué Ya Bueno no lo sé Si absorben nicotina o no Al fin y al cabo Tienen Algo parecido a la piel Una taberna Una noria Como que iríamos a la taberna Parece la opción más opia Vale O sea que es por aquí Todo recto Y a la izquierda A ver Tienen órganos Quiero decir En el primer capítulo Cuando tuvimos que reconstruir a Marcus Vimos que tienen órganos O sea El corazón Al fin y al cabo Lo necesitan para bombear la sangre Su sangre azul ¿Sabes? Pero No sé Obviamente No sé No tengo ni idea Tío Este juego me pita la cabeza A niveles que Insospechados Estructura dañada A ver chica Ahí no te vas a quedar A la intemperie Tú Tampoco es que Eres muy lista Demasiado viento para Obviamente Pero vamos a ver por qué Pero por qué Ni siquiera te planteas Estos sitios De verdad O sea Me dan la opción Y yo voy para allá A comprobarlos Pero por qué me dais la opción Es que es obvio Que no se puede hacer nada Sí Venga Nos vamos a meter aquí ahora Fantástico ¿Eso es un androide? Susto Susto Lo sabía No sé por qué me he asustado Bienvenidos a la isla Pirata Grumetes Preparaos para un mar De diversión Vamos a ver No necesitáis Putearme con alertas ¿Vale? De estas que me deis Follow O sub O host O lo que sea Si ya de por sí El juego Yo me asusto Con cualquier cosa Entonces no sé por qué Quieres putearme de esa manera Si yo me asusto Con cualquier cosa O si no te has dado cuenta Mira O sea He visto el principio Del juego ¿Vale? Que se lo enseñaba Mi amiga Fátima Cuando estuve en verano En su casa Que se lo comenté Le hablé del juego Y tal Y se lo enseñé así Un poco por encima Y me parece genial No he visto nada Del final Nada O sea Sé que hay Tres Como varios finales En plan Bueno Neutral Y malo Pero yo no sé por qué Cara Lo que llamamos De juego Con cara Es con la que más Tensión Estoy pasando Lo estoy pasando fatal La niña La niña Yo Vuelvo a repetir La niña me da Mi sitio Se cae a pedazos Que no es humana De verdad Encontrar refugio No será fácil Es un cartel Que bien tentáculos Al fondo Es un parque de atracciones Al que seguro Iría de visita Ahí está La taberna El interior Parece seguro Sí Como la otra casa Que no salió también Un robot ¿Sabes? Era súper seguro Con el robot ahí Que nos dijo Quedaros Y yo Sí Que te lo has creído Que me voy a quedar Compañero Estás tú seguro Que me voy a quedar Seguro que hay algo dentro Segurísimo Muy bien Así me gusta Luther con la niña En brazos Y yo quitando Los tolones de madera Déjame Ah bueno Mira Por lo menos Muchas gracias Hola Ya está ¿Qué habrán sido De los monstruitos De Slaco Slaco Se llamaba Vamos El dueño De Luther Me encantan Los libritos Estos Te sacan Un montón De lo que Viene siendo La Digamos El ambiente Del juego Ah mira Ahora de repente Vuelvo a tener Wifi En el móvil Tío ¿Qué es esto? Aquí también hay un También hay un grupo Musical de androides Here for you Un nuevo grupo androide Del sello Digital Harmony De Detroit Encenderé el fuego Aquí Así no nos ahumaremos Nos ahumaremos Vamos a hacer ahumado De Alice Alice a la parrilla RA9 pone ahí No me lo puedo creer Pero esa mierda Está en todas partes Bu 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 Un cojín Ay los sonidos Tío Hombre Si pone aquí RA9 Es porque Alien ha estado aquí Un divirgente Y normalmente Los que ponen RA9 No es que estén Muy sanos No es que estén Muy en su sano juicio La verdad Se ha tomado El bicho este Alice Ah digo Se ha ido La niña Habla con Alice Venga va Vamos a ganarle Su confianza Otra vez ¿Crees que seremos Como ellas Algún día? Cuando crucemos La frontera Empezaremos Desde cero Tú irás Al colegio Y yo Encontraré Trabajo Ey Sara Guapo Muchas gracias Por el Por la RAI Bienvenidos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las partidas? Ah por cierto Vortus Han puesto el URF En el LOL Que lo sepas Que lo han Que lo han estado probando Antes Tenemos que probarlo Nosotros Vamos Vete a dormir Ya es una Cacota Hacer streaming Desde la Play Que no Que no puedo No me salen las alertas Pero muchísimas gracias Guapa Luego echamos Unas partidillas Las he ganado Todas Madre mía Una proasa Eres tú Me alegro Me alegro Mucho Tenemos un arma Ah no O es que había aquí un arma O nosotros llevamos el arma Nosotros llevamos el arma Madre mía Mañana el vicio De que nos vamos a pegar El Kingdom Hearts ¿Eh Sara? Ya verás El vicio De que nos vamos a pegar De unas ganas Tremendísimas Por cierto Sara Tú Tú Grabas Desde Esto ya lo he leído Desde capturadora O con la cámara De la Play Estoy pensando Con la mala suerte Que tengo Verás que no está en la tienda Yo estoy pensando Que se supone Me lo tienen que enviar A casa Y estoy pensando Que no me lo van a enviar Y me voy a tener que ir A tomar por saco ¿Vale? Al polígono industrial De tomar por saco De mi casa Para Para ir a por el juego ¿Sabes? Cámara de Play Pues tengo que mirar Hombre Pero me gustaría Tener mis alertas Un caballero Este es el cuento De un caballero Que No Un cuento De esos no Invéntate uno Para mí Este es el cuento De una niñita Que no era muy feliz Soñaba con ser Como todas las demás Niñas Pero Ella era diferente Y eso la ponía triste Un día Pues muchas gracias Mirarelo de la capturadora Que se encontraba Igual de perdida Que la niña Así que decidieron Escaparse juntas En busca de una vida Mejor Encontraron peligros Enormes En el camino Pero Pero como no se separaron Lograron superarlos todos En pleno camino Encontraron Otro robot Que dejó a su dueño Para convertirse En su guardián ¿Cómo termina el cuento? Llegaron al lugar Con el que soñaban Y vivieron felices Para siempre Los cuentos Siempre tienen Un final feliz Pero la vida real No es así Hora de dormir Mañana será otro día Muy largo A ver La pobre niña Ha vivido Una cantidad De cosas malas Sea humana O sea robot No sé cuál De las dos Es realmente Pero Cualquiera Nosotros morirías ¿Sabes? Buenas noches Que duermas bien Bueno Lucer Hablemos Tú y yo ¿Qué puedes contarme? Tan pequeña cara Pues un poquito pesada La niña Y es de lo más valiente ¿Sabes qué harás Cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado Nunca había sido libre Libre Me gusta como suena Pero todavía no sé bien Qué significa ¿Cómo es posible Que sepan Que es la libertad? Contéstame a una cosa ¿Recuerdas algo De tu vida? ¿Antes de Sladko? Ellos mismos Dicen que no saben Exactamente Que es la libertad Pero la ansían ¿Cómo es posible? Mi modelo se diseñó Para cargar con mucho peso Es posible Que fuera Estimador O peón Pero la verdad Me da lo mismo Quien fuera Porque en el fondo No era yo Cara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? En verdad Si noto algo Si me da la sensación Rara Sí, por supuesto Es una maravilla De niña Tampoco conozco A muchas niñas Pero Creo que Luthers sabe Que sabe algo Ey, ey, ey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Proteger 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 ¿Y por qué me he entrado así? ¿Qué es esto? Haciendo aquí Estamos buscando Dónde pasar la noche Nos iremos mañana Una niña Llevábamos mucho tiempo Sin ver niños Les encantaba Venir a vernos Está triste Hombre normal Tenemos algo para ella Algo divertido Le va a encantar ¿Quiere verlo? No creo que ella Que nos siga entonces Alice, no creo Que sea buena idea Venga, cara Tampoco tienes otra opción Hombre, son robots Que están programados Para Atender a los niños Supongo que no va a pasar nada malo Los Jerry Se han unido Pensamiento colmena De los Jerry La pequeña puede montarse Va a dejar Que monos A pesar de que los maltratan Y lo que dice él Que vienen muchos humanos A herirlos Siguen Apreciando a los niños Y siguen estando en el parque Es la primera vez Que la veo sonreír Últimamente no ha tenido razones Para hacerlo No, no ha tenido A ver No, no, no Sin No, no La próxima vez Que la veo sonre Que la señora qué monos trofeo nada de una sonrisa en su rostro veamos afectos de alice lúter neutral bueno ya me ganaría lúter tomajo tiene más cosas pero o sea como es posible que tenga más cosas y en el radar no me han aparecido ninguna las sombras atacan coge el arma coge un paro de fuego apaga el fuego hace un disparo de abertencia amenaza interroga o aparta qué opciones o sea hay un montón de opciones que ni siquiera te puedes imaginar que existen y aquí con o respetando pacientemente otro libro los de los libros de verdad me sacan muchísimo de la historia es que no me imagino no me espero que hayan ahí libros el misterioso señor kamsky al presidente de ciber life espera espera la historia de ese señor comienza en 2018 vamos que fue el diseñador de los androides no yo sigo pensando sinceramente que la divergencia es un virus que han implementado en los androides o lo que sea en plan para causar una revolución y acabar con todos ellos lo digo de verdad o sea sigo pensándolo muy fuertemente porque eso de que hemos visto en los capítulos anteriores a marcus tocar a otros androides y convertirlos en divergente o sea quitarle digamos esa romper esa barrera no si por eso lo acabo en el documentario loco y por eso te lo decía no sé o que realmente está dentro de ellos está en su programa y al un factor o algo un hecho los activa bonita vista antes venía mucho por aquí o es una evolución natural de la inteligencia artificial no no sé no sé debería dejar de beber teniente podría tener consecuencias graves para su salud esa es la idea antes de que ha dicho antes venía mucho por aquí antes de que antes de antes de nada de la muerte de tu hijo Hank no estamos avanzando en la investigación los divergentes no tienen nada en común son todos modelos diferentes producidos a horas diferentes en lugares diferentes tiene que haber una conexión lo que tienen en común es esa obsesión con RA9 es casi como una especie de mito algo que se han inventado que no forma parte de su programa androides que creen en dios es que es eso o sea como creen en un ser superior que en qué momento una ella desarrolla una parte espiritual tiene algo que ver con lo que ha pasado en el club de mañanas streamearé pues sobre las siete y media ocho más o menos a la misma hora que hoy tengo cositas que hacer por la tarde bueno no lo sé si termino antes más o menos sí pero vamos más o menos sobre esa hora pueden simular emociones humanas pero son máquinas y las máquinas no sienten nada ¿qué hay de ti Connor? pareces humano ya hablas como un humano pero ¿qué eres en realidad? pfff, ni siquiera yo lo sé ay, 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 ay ¿ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? pero vamos a ver pero te da miedo pero te da miedo morir, Connor sin duda me parecería desafortunado ser interrumpido antes de terminar esta investigación me da caos muchas gracias por pasarte y si eso no vemos mañana y que aproveche ¿eh? ¿nada? ¿el olvido? ¿el cielo androide? ¿de dónde viene toda su rabia, teniente? ¿hay algún trauma sin resolver en su pasado? te crees un puto lumbreras ¿siempre un paso por delante, eh? anda, responde, listillo ¿cómo sé que no eres un divergente? me analizo a mí mismo regularmente sé lo que soy y lo que no soy que me va a disparar ah, uff traesoría desbloqueada ¿a dónde va? a emborracharme más necesito pensar o sea, realmente los androides son herramientas diseñadas para satisfacer y ayudar a los humanos y realmente Connor tiene razón, o sea los androides son lo que los humanos quieran que sean una herramienta un compañero un amigo una niñera un amante son herramientas que están diseñadas pero que realmente los moldeamos nosotros claro, ¿cuál es el problema? que esas herramientas se pueden volver en tu contra pero es que... no sé tío me encanta, o sea, el juego me encanta pero me... me causa una cantidad de conflictos internos tremendos porque, o sea, yo no soy creyente, ¿vale? yo no creo en Dios ni nada por el estilo pero sí que es cierto que en algo hay que creer en la ciencia llámalo ciencia, llámalo religión llámalo, yo qué sé en el más allá no sé, llámalo como quieras en la lógica en el método empírico llámalo como sea pero realmente eso es lo que nos define como ser humano, ¿no? desde mi punto de vista nos define qué nos diferencia entre los animales y los seres humanos por nuestra parte racional nuestra parte espiritual nuestra capacidad de ir más allá, ¿no? o sea, de tener pues eso de estar más desarrollados entonces, claro ¿qué define una máquina de un ser humano? una máquina como ésta simplemente los órganos el ser de carne y hueso el tener un corazón el tener una vida que se acaba bueno, porque realmente los androides cumplen todas las funciones todas las funciones naturales si no fuera por el tema de la reproducción las funciones vitales cumplen la de relacionarse y la de... no, tampoco cumplen la de nutrirse claro, por definición ser vivo es eso aquel aquel que puedes capaz de cumplir las funciones vitales pero aún así están vivos vamos, que lo que me ha faltado de esta... digamos, de esta rama son las opciones en la conversación Hank ha dejado en paz a conos vamos, que... lo más probable es que si nosotros enfureciéramos a Hank nos pegará un tiro pero bueno, somos amigos de Hank ¡Marcus! מאia no vamos vamos, ¿qué tal? no vamos, vamos vamos, vamos a ver Nosotros tratamos así a la tecnología Cuando no funciona un aparato ¡Pum! Le damos un golpe Cuando, ¿sabes? Lo típico de reiniciar ¡Ay! Se está cabreando No nos andamos con tonterías Los humanos deben oír lo que tenemos que decir Sabes que nunca nos escucharán Descubrirnos nos pondrá en peligro Si queremos tener libertad Hay que tener el valor de pedirla Es el único modo ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratron El control está en el último piso Ahí tenemos que ir ¡Oh! Míralo ¡Hola, Werner! También se me ha olvidado hablar De la parte de la imaginación Los androides no tienen imaginación ¡Hola! ¿Qué puedo hacer por usted? Nada, muchas gracias Distrae a supervisora humana ¿Cómo puedo instalar a supervisora humana? ¡Hola! Hacer una llamada telefónica, me imagino Madre mía, pero como es posible Es capaz de averiguar todas esas cosas Buenísimo el baiteo Y se va, o sea, y deja su trabajo ahí en plan Ala, que me voy a por mi hija O sea, no le dice a nadie en plan Oye, que mira que mi hija se ha puesto mala Por favor, cúbreme el turno, la voy a llevar a casa Tengo una cita con el señor Peterson ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto Tienes que ayudarme Y ya está Ya he comprobado su identidad Tras la puerta de seguridad están los ascensores Gracias Y la cava de Pirater Con todo el morro del mundo Ah, vale, que por aquí Sí, gracias 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 por ver el video.